No me compares con alguien que se cree disfrazar de amante El resultado del fracaso está probado Puede durar lo que una ploma en el aire No me compares A él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar como yo beso Eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares Porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Intentarás por olvidarme noche a noche Y como tonta Sufrirás arrepentida No me compares Porque al canado Que te llamas inocente Dejar a un hombre Por un adolescente Mi muy querida No me compares No me compares No me compares Porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Intentarás por olvidarme De noche a noche De noche a noche Y como tonta Sufrirás arrepentida No me compares No me compares No me compares No me compares